¿Las encuestas no favorecen a la candidata Beatriz Paredes? Bueno, hemos visto que las encuestas no la favorecen, estamos trabajando, pero siempre el partido buscará la unidad y el trabajo del Frente Amplio por México. Esa es nuestra convicción y es nuestra responsabilidad. Y queremos dejar claro que para nosotros lo más importante es el Frente Amplio por México y el partido desde estos días está haciendo una reflexión profunda para tomar la mejor decisión siempre. ¿La candidata Beatriz Paredes va a declinar? Mira, yo te diría que hoy lo importante es construir por nuestro país, trabajar juntos y en equipo. Beatriz Paredes es una mujer de Estado, es una mujer responsable con este país, es una mujer comprometida y estoy seguro que Beatriz tomará siempre la mejor decisión, que es estar al lado de México. Como bien saben, hemos tenido reuniones permanentes en el partido con la estructura partidista y el día miércoles tenemos una reunión para dar una posición clara. El PRI va a emitir una posición y daremos lo que piense el partido, cómo va el partido y lo vamos a dar con mucha contundencia y con mucha firmeza el día miércoles en un mensaje. También dejar claro que para nosotros lo importante es no permitir que Morena siga destruyendo este país. Para eso se hizo el Frente Amplio por México, para detener a Morena. Morena es la peor tragedia que le ha pasado a México, están destruyendo este país y en ese contexto vamos a revisar para construir a la candidata más competitiva. La fortaleza del Frente Amplio es ese, no vamos a permitir que Morena siga destruyendo este país y por eso, como les dije, el miércoles nos vemos y daremos la posición del partido. Muchas gracias.